Bueno, bienvenido a Alejandro versus Weiss. Estamos saliendo hacia Villavicencio. Una semana más acá para Marca País. Estamos filmando, buscando la mejor comida típica en Colombia. Ahora vamos a buscar mamona, la mejor mamona de Villavicencio. A mí me puede fascinar la ternera a la llanera. A mí es como ese cuerito afuera que es como crocante, me parece un espectáculo. La ternera a la llanera es una carne que se extiende en unas estacas y se pone en la brasa. Se cocina por mucho tiempo, entonces queda muy blandita y queda una costra deliciosa. Cuellar se consiguió un amigo cocinero que es llanero, que nos va a acompañar. Es importante tener una visión un poco más objetiva que la nuestra. Hoy los cuatro sitios que escogimos fue porque vimos que se veían mucho en ambos lados. Cocineros y personas de la industria lo están recomendando y también personas del común, digamos que me sigan a mí, son sitios que conocen. Pero yo insisto, la mejor parte es esta. No tiene término, nos está explicando Jules, simplemente está bien cocinada, pero como es ternera queda muy jugosa, queda muy blandita, está deliciosa. Arranqué con la vara alta, yo no soy experto, pero me pareció súper rica. Tiene ese quemadito crocante que me parece que es como clave, pero también es tierra, no es una carne dura. Es el más antiguo y es uno de los más ricos, está dentro del top 5, para mí es el primer favorito. Muy sabrosa, crocante por fuera, muy jugosa y tierna por dentro, suave. Pero lo que dice Jules, tampoco se deshace en la boca. No, me fascinó, el sabor es increíble. Tiene mucho corazón, la dueña me pareció divina y la comida una delicia. Acá me recibieron, ya nos dieron pruebita de carne a la llanera. Muy conocidos acá en Villavicencio. Pues ya me ha aportado el video porque está comiéndose la pruebita desde que llegó. El único que se le echa es sal. El sabor de la carne es la misma mamona como la carne. De las cosas más ricas que me he comido en toda mi vida. No sé si usted no se ha dado cuenta, pero yo lo soy de acá. ¿Sí se hubiera dado cuenta? No, no. Todas tienen confinado. Es diferente. Sí, es diferente. ¿De quién? En esta parada no voy a hablar nada, así que... Pruebemos. Se conoce el cuero, perro, perro. Esa es una muestra de mi amistad. Se siente mucho el sabor lácteo, la grasa de esta. Sabe a leche, la otra grasa sabe ya a vaca. A mí esta me pareció un poquito como... Es como más grasosa, pero también más llena de sabor. Yo creí que iba a encontrar menos diferencias entre una y la otra, pero son dos productos totalmente diferentes. Muchísimo más blandita porque es un animal que no ha hecho mucho ejercicio en su vida. Yo al enrique se desborda. Prefiero estos vasos diferentes. Tiene un poco más de edad. Es el ahumado. Muy diferente. Se parece más al humo que produce una madera normal como la de chimenea. Sí, es caño pisco. Es otro tipo de madera y por eso es que hace un sabor súper más... Mucho más fuerte. A mí sí me supo ese caño cristo, no supe ponerle el nombre caño pisco. No tengo oportunidad. Chévere porque vimos la diferencia entre la edad de la ternera y en las diferentes maderas que se pueden usar. Aquí predomina en el yopo, ¿no? El sabor del yopo es muy diferente, es muy suave. Le hace el sabor de los primeros dos restaurantes que visitamos. Y en este el caño pisco predomina en el sabor de la mamone, por eso es mucho más fuerte. Tiene un sabor como húmedo. Mucho más fuerte. Me supo totalmente a ternera, pero me supo más si fuera como un lomo al trapo que las otras. Como... Exactamente. No sé si han visto cómo ha subido el nivel de Bogotá It's que ahora hablamos de tipos de madera y toda la cosa. Último sitio de ternera. Para ti el primero. Para mí el primero. ¿Clave es para ti una buena ternera de la llanera? ¿Tipo de cocción? Preferiblemente que sea ternera, un sabor diferente a la carne madurada. Me queda faltando la costra. Al no tener como esa costra y esa grasa, creo que se pierde un poquito de sabor. O como la... Esto no es mamón hace rato. Está un poco más duro que los otros, sino que obviamente las diferentes musculaturas se agrandan. Entonces normalmente en el otro, todos estos tres pedazos son así delgaditos y uno se los come en un bocado y le sale la grasa, le sale todo. Acá no. Se ve muy bien, tiene cuerito, se ve jugosa. No, está delicioso. Come tú. Experta en ternera. Cambia, cambia bastante. Buen sitio, buena costra. Es muy difícil porque es que para hacer una mamona real, tú tienes que poner un canal completo de carne, tú tienes que poner la pieza completa y mantener la calidad de esa pieza completa durante todo un día no es tampoco tan fácil. Estoy como para postrecito. Unas con cosas buenas, unas con cosas malas, pero productos totalmente distintos. Creo que fue un gran aprendizaje. La segunda. Yo también la segunda. Creo que dos cosas, el tema de la costra y el tema de la suavidad de la carne y como ese sabor a grasa que usted escribe como lácteo un poquito. Sin duda alguna era la ternera más joven, la más blandita. No, y a Marca País muchas gracias. Fue como un reto que nos pusieron y lo máximo hablar con ellos. A mi amigo el chef, Alejandro Cuellar, el trabajo es muy interesante. Muchas gracias a Juli y a Camila. La verdad que qué diferencia. Tener guías locales. Toca venir a tu restaurante. Venimos al bastimento. Todos atendidos por su propietario. Personas que llevan en este negocio, no sé, más de 30 años y siguen atendiendo su establecimiento, siguen siendo adorados con sus clientes, se siguen poniendo felices cada vez que entro a un comensal. Eso me pareció importante. Nos vemos la semana entrante.